Al menos 20 familias de la comunidad Casa de Tabla del Departamento de León han quedado incomunicadas debido al mal estado de los caminos producto de las recientes lluvias. Los detalles con Tania López. En este poblado viven más de 20 familias quienes dicen ser afectadas al no poder transitar con seguridad el camino, ya que este se encuentra con pozas hondas debido a las recientes lluvias. Se trata de la comunidad Casa de Tabla, ubicada al sur del barrio indígena de Sutiaba en el municipio de León. No, a veces no podemos salir porque esto está horrible, un gran charcal. Yo que camino tricicleando allí, vieras, ni gente puedo jalar porque ahí me doy vuelta con ese tricicle. Es difícil para mí, peor para mí que yo no puedo caminar muy bien si no camino con otra que me agarre la mano, solo con el bastón no puedo caminar. Ya tenemos casi los dos meses en estar en esta situación que se me dio seca y cuando llueve se vuelve a llenar la gran laguna. La familia Vargas junto a otras mujeres afectadas decidieron reunirse para hacer una petición conjunta a las autoridades municipales de reparar el camino para evitar tragedias de cara a que a diario rutas del transporte urbano colectivo, conductores de motocicletas y personas a pie quedan atoradas. Estamos de mal en peor, mire que se quedó pegado el muchacho. ¿Siempre pasa esto? Siempre pasa esto, se pegó. ¿Han habido bastantes accidentes? Mucho. Ante la solicitud, pobladores afectados expresaron a este medio que al parecer la respuesta ha llegado. Hoy han venido a reparar. Esperemos que tapen todos esos hoyos que son peligrosos, alegan familias afectadas. En Acción 10, Daniel López.